como están y bueno pues sean bienvenidos a este unboxing y bueno pues en esta ocasión les traigo el unboxing de la motherboard gigabyte aorus x470 gaming 7 ok que es para la segunda plataforma de ryzen ryzen plus o ryzen pues digamos que no es 2 pero parece 2 ok entonces vamos a un boxear esta pequeña corte más la caja venía pegadas venía pegadas ok entonces vamos a realizar este pequeño unboxing que llegó expresa y llegó bastante rápido y aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está dejemos esto de lado ok y tenemos esta x 470 aorus gaming 7 wifi esta es la versión pasada que es la x 370 gaming k7 este es digamos el digamos lo mismo pero la versión o la más bien la versión pasada la versión para ryzen 1 por cierto tengo en venta este kit si comercial de mercado libre tengo en venta este kit ryzen 7 1700 x y la motherboard los dos por 8 mil pesos venta vía mercadolibre este por si les interesa ok bueno vamos a proceder a ver qué tal está esta motherboard bastante sexy con un diseño de disipador de las fases en estilo de aleta conectados por un tubo bueno una pipeta no 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 estoy seguro cómo se le llaman insisto a estas cosas bueno tenemos una alimentación de 8 más 4 para el overclock extendidamente marrano tenemos dos m2 cubiertos con un disipador esta cosa siente de plástico pero bueno dicen que funciona no son dos tiene dos puertos m2 las x 370 sólo tienen uno tiene leds por dos lados leds aquí tiene leds aquí tiene leds acá tiene leds acá tiene leds aquí leds everywhere este tenemos tres puertos pci express son 1 por 16 1 por 8 1 por 4 tenemos dos puertos pci 1 que son estos de acá cuatro slots para ram máximo 64 a 3600 plus ya es el overclock que se le decida hacer después el socket m4 de 17 metros y que sí de este de ryzen bueno para ryzen tenemos un chingo de conexiones de de ventiladores el usb ahora lo tenemos abajo en lugar de acá eso va a venir bien para el acomodo de los cables y bueno pues tiene algunas tiene dos cuatro seis atas tienen menos atas que la versión de la k7 eso sí es una realidad ok y pues tenemos un botón para el overclock automático que nunca lo usen porque es malo el indicador de estado está en la parte de arriba antes estaba abajo y es un poco complicado de ver la verdad si está ahí ok y pasemos a lo que es él las conexiones digo no sé qué tan bien las alcancen a ver aquí pero tenemos un botón para reiniciar el bios un botón para poner la computadora la cuestión de las antenas wifi tenemos cuatro usb 3.0 tenemos un usb 3.1 tipo c1 tipo a dos puertos usb 2.0 no sé por qué siguen poniendo y usb 3.0 que son digamos que no tienen problemas con la bios que funcionan directamente con la vez no sé cómo se les llame la verdad les mentiría aunque aquí dice de hace op pero el chiste es que pues no tienen tienen un estabilizador de voltaje mejor pero son los que detectan la bios sin pedos para cuando entras puede usar tu mouse y tu teclado así ok entonces pues ya nada más después de eso tenemos lo que es cómo se llama tenemos las conexiones de audio tenemos los uno de fibra óptica bueno uno de audio óptico y las entradas normales este trae el el shield digamos el el yo shield que se pone normalmente en el gabinete ya lo trae puesto aquí ya lo trae integrado bien atornillado aquí atrás junto con un pequeño backplate que la verdad es que se ve bastante bien ok vamos a pues dejar esto por aquí mientras vemos qué onda con lo que nos incluye está y Entonces pues bueno gente Este fue el unboxing Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Compartirlo con sus amigos Y si están interesados en un kit Ryzen Y una Gaming K7 Que están bastante bien No tienen mucho uso El procedor tiene todavía 4 meses de garantía Y esta cosa tiene como 6 años Ok Entonces pues bueno Eso sería todo Ahora si que cualquier cosa Me pueden hablar por las redes sociales Respecto a lo que quieran Y pues si quieren a eso también Ok Entonces bueno gente Pues nos vemos Y bye a todos